Música Estamos aquí en el José Jorge Conte Ya escuchamos la palabra del entrenador de Gabriel Picazzo Ahora vamos a escuchar a los jugadores Muy contento de ya poder estar entrenando Con mucha expectativa por lo que viene Sabemos que es importante para el club Todo el tema de la doble competencia Más la liga que se vive en dos Pero bueno, muy contento de poder haber arrancado Hace unos días ya que he estado por acá por el club Así que bien, bien, por suerte los chicos se van incorporando Falta que lleguen uno o dos compañeros Pero por lo menos podemos arrancar Siempre es bueno mantener una base Y pudimos mantenerlo Por más que se han ido uno o dos jugadores importantes Creo que han llegado jugadores muy importantes también En el caso de Penca por ahí fue el más resonante Tuve la suerte de compartir temporada con él Y la verdad que contento que esté acá Porque es un super profesional Y bueno, sabemos que se une a otros super profesionales Que tenemos acá en el club Así que nada, expectante De corazón, por una sensación propia también Ojalá que de a poco se puedan ir uniendo un poco a todo esto Que puedan volver a las canchas Ojalá sea pronto Siempre estamos tratados a cómo va evolucionando la pandemia y demás Me encantaría que puedan ir empezando a venir a las canchas Si no es así, sabemos que nos están apoyando Y bueno, nosotros vamos a dejar todo Para que ustedes estén contentos con el equipo también Sí, la verdad que muy contento de ya comenzar Con esta nueva temporada Con tal ilusión del mundo De volver a la cancha De volver a competir De volver a, bueno Junto con mis compañeros A poner regatas en un lugar que siempre lo digo Que siempre se merece Tenemos muchos objetivos Muchos desafíos Muy internacional Y obviamente que vamos a estar mentalizados sobre eso también Van a ser desafíos importantes, difíciles Pero creo que tenemos un plantel capacitado para poder afrontarlo Sin duda que con los refuerzos Que han llegado Con la base del plantel Con un nuevo entrenador Un entrenador muy capaz como Gaby Obviamente que ilusiona Recién empezamos Para nada vamos a sacar conjeturas Lo importante ahora es entender la filosofía de juego de Gaby Y tratar de plasmarlo en el campo de juego lo más rápido posible Creo que la espera se hizo muy larga También tuvimos dos meses Dos meses y medio Ya casi de estar sin actividad Se hizo muy largo Se hace esperar Se hace muy fastidioso Y bueno, con ansias Con muchas ganas de empezar Obviamente Ir a poquito Entrando en ritmo Y viendo la forma de jugar Para cada vez Parecemos un equipo Bueno, la mayoría Ya hemos compartido equipo Ya sabemos Cómo juega cada jugador Y en qué situación Se lo encuentran siempre Y bueno Con las incorporaciones Seguramente nos vamos a ir acoporando A medida que vayamos entrenando Que vayamos viendo La jugada La forma de jugar Y bueno Como te había dicho antes Estamos todos muy entusiasmados Por todas las Por todas las Las necesidades que tenemos Para jugar por ejemplo Ahora una competencia internacional Que en el cual hace mucho Nos debíamos Arranca una nueva Pretemporada Una nueva temporada Así que Contento de volver a estar en el club De vestir estos colores nuevamente Y bueno Y a defenderlos Tenemos la sudamericana Así que bueno Vamos a competir con equipos De Brasil, de Uruguay Y de Paraguay El primer cuadrangular Acá de local Así que bueno A entrenar Para poner el foco En eso Yo siempre compito A ganar todo Así que Mi vara Es la más alta La más alta posible Ir a competir Primero pasar La primera fase Y bueno Y después ir Ir peleando Los lugares Quedamos una base La temporada pasada Se incorporaron nuevos jugadores Y lo veo muy muy bien A meterla Y a meterla Ha ha